Hola gente, soy MRJ96 y vengo aquí con la primera visión del Kingman 2, ahí de la SOSI. Las pantallas me las voy a saltar porque... total, ¿pa' qué? Si... ver morir a la gente. Y bueno, esto es más que nada una guía. Porque digo, no tengo nada que subir y a mí este juego me encanta. Y más o menos lo tengo casi pasado, me queda pasarme la última emisión, de momento. Digo, pues, lo grabo y ya está. Ahora hay que esperar a que el tío este de aquí salga a mear para ahogarlo con un cable de fibra. Y hay que matar a un gordo que hay por ahí. De la máquina. Activamos el cepillo. Es curioso porque soy el tío mío que está meando pero no se ve... no se ve nada. Y ahora cuando lo ahogue... No se le ve nada, no se le ve la chorra, no se ve nada, ni se baja los pantalones, ni nada. De una forma un poco rara. Cojo la pistola, cojo la ropa... Esto lo vendo por 50 pavos como si fuera un cosplay del Enderman. En realidad ropa a los chinos que te gusta bien. Coño. Ya se te rara. Los problemas antes eran si me van a correr, por lo que aquí empiezo a caminar. No me vean. Ya que yo de allí están a algo suyo. Estarán hablando sobre... Cuando toman activia y todo eso. A lo mejor uno de ellos es alguna torre de esto famosa que le están dando un nuevo anuncio. Nos metemos por acá. Retenedlo ahí. Joder, vamos, te llaman bien. No ha pasado nada. Espero que no lo vean. No creo que no se haya enterado. He usado la pistola con silenciador. Vale. El mapa, joder, se aún sigue ahí. Vamos a tomar por culo. Yo lo mato ahí. Que le dejo. Es que no lo voy a hacer ahora para ahogarlo con el cable de fibra. Se supone que hay que hacer... Ah, sí. A todo esto hay que ir a una celda que hay en un sótano. Para comprobar si hay un tío que no va a estar. Os lo digo ya antemano. Se supone que en realidad te tienes que esperar aquí y se pone ahí de espaldas. Y entonces es acercarte con modo sicilo y ahogarlo. Pero para que no se haga coñazo el vídeo, lo hago así. Joder, ya me han vuelto a pillar. ¿Quién es ahora? ¡Ah, hijos de puta! Bueno, ¿qué tengo? Las wallets. Esto lo pegan. Aquí tiene rojones a enfrentarse. ¡Ey! En las sombras no salen las wallets. ¡Ah! ¡Ah! Venga, agaché a tu lugar a la cabeza. Si no hago ruido, mejor. ¡Vale! Pero no entiendo cómo me han podido pillar Ahora, va a pillar el cargador Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está Diana, no está en el sótano Deben de haberse lo llevado 47, a ti Vale Bueno, pues ya está Ahora es tirar paso a puerta Es que no tiro porque si no, se me hacen más partida guardada No, queda mucho espacio Tiráis por esos dos muros de allí Espera que lo marco Por ahí, justo donde estoy apuntando ahora con el... Cuando estoy parando Tiráis para allá y ya os pasáis la misión Bueno, esto ha sido todo Like, favoritos, comentar, suscribiros Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós